Y ella en medio de la multitud lo tocó, ucáncele, ella arrebató su milagro, ay Dios mío, cuando tú entiendes y sabes la posición espiritual que tú te encuentras, ello no hay que regrear tu mente, tú sabes por qué, porque tú tienes que reconocer tu posición, mi alma bendice al Señor, es que el Dios de Israel está ahí, aleluya, el que Dios que te llamó ahí, él está en medio de la tempestad, en medio del problema. Dios le bendiga a todos, mi nombre es Perla Silverio, mi alma bendice al Señor, estoy aquí para darte una palabra, mi alma bendice al Señor, aleluya. Vea tu Biblia, el libro de Isaías, capítulo 42, mi alma bendice al Señor. Las palabras serán leídas bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, yo también digo amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, cuando cruces los ríos, no te anegarás, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama alderá en ti. Yo soy el Señor tu Dios, yo soy tu salvador, el Santo de Israel, ya he pagado por tu rescate en Egipto, Estipoya y Sedat. Ante mis ojos tú eres grandemente estimado y digno de honra, yo te amo y por ti y por tu vida daré hombres y naciones. Padre, gracias por tu palabra, Espíritu Santo de Dios, gracias Espíritu de Dios, aleluya. Cuando pases por las aguas, dice que cuando tú pases por tormenta, mi alma bendice al Señor, no estarás solo porque el Espíritu Santo estará contigo. Cuando tú pases por las aguas, Él irá delante de ti, mi alma bendice al Señor. Hay momentos que tú necesitas una palabra, hay momentos que tú necesitas entender que aquel que te llamó estará pasando delante de ti en medio de las tribulaciones. Cuando tú te encuentres metido en esa tormenta, tú tienes que entender que en la tormenta que tú estás ahí, Dios que está contigo, mi alma bendice a Dios. Cuando tú pases por los ríos, no te ahogarás, mi alma bendice al Señor. Hay momentos que sientes que la prueba se ha levantado en contra de ti, mi alma bendice al Señor. Pero mientras tú estés navegando, mi alma bendice a Dios, en tu barca, tu barca no se va a hundir porque dentro de tu barca está Dios, mi alma bendice al Señor. Hay un momento que te desespera, mi alma bendice al Señor, pero es momento que tú entiendas que en tu barca hay alguien que es más grande que la tempestad que está afuera. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, mi alma bendice al Señor, Él estará contigo en medio del pronóstico, Él estará contigo en medio de la enfermedad, Él estará contigo en medio de la guerra que tú estás atravesando. Yo no sé cuál es la guerra que te tormenta, que te dice que tú no puedes continuar. Mi alma bendice al Señor, pero por más turbulencia que tengas fuera la barca, Él está dentro de la barca y mientras Dios esté ahí contigo, no importa lo que esté aconteciendo, mi alma bendice al Señor. Hay gente que tienen que entender que la tempestad que está viviendo ahora será el testimonio de mañana. Tú sabes por qué, porque hay cosas que son permitidas, que tú la vivas en un tiempo dado, para que luego sean para edificación para otras personas, mi alma bendice al Señor. Cuando pases, aleluya, por las aguas, Él estará contigo, hay momentos que necesitas una palabra, hay momentos que necesitas que Dios trate contigo cara a cara, mi alma bendice al Señor, porque el llamado que tú tienes no es cualquier cosa, el ministerio que tú tienes no es cualquier cosa, mi alma bendice a Dios. La guerra que tú estás peleando, mi alma bendice al Señor, es por lo que tú tienes por dentro, mi alma bendice a Dios. Hay momentos que tú necesitas que alguien te dé una palabra, pero Él te dice en Isaías 42, mi alma bendice al Señor, aleluya. Él te dice, yo estaré contigo, mi alma bendice al Señor, es que el Dios de Israel está ahí, aleluya. El que Dios que te llamó ahí, Él está en medio de la tempestad, en medio del problema. Es que cuando Dios llega el problema tiene que irse, es que cuando Jesús llega algo tiene que acontecer. Por eso mi alma bendice al Señor, aleluya. Dice la Biblia, Salmo 118, 8. Mejores confía en Jehová que en los hombres. Mi alma bendice al Señor. ¿En dónde estás puesta tu confianza? ¿En dónde estás puesta tu confianza? ¿En el hombre o en Dios? Cuando tú tienes tu confianza en Dios, mi alma bendice al Señor. Las cosas son diferentes. ¿Tú sabes por qué? Porque el llamado del Señor tiene garantía. Mi alma bendice a Dios. Cuando Dios te llama, Dios te capacita y luego te envía. Dios no es igual que los hombres. Mi alma bendice a Dios. Por eso el Salmo dice, mejor es confiar en Jehová que en los hombres. Mi alma bendice al Señor, aleluya. Cuando tú confías en Dios, las cosas caminan diferente. Mi alma bendice al Señor, aleluya. Lo que pasa es que cuando tú pones tu confianza en el hombre, mi alma bendice al Señor. Entonces tú estás poniendo la confianza en un humano. Pero cuando tú pones la confianza en el que está en el cielo, en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú te vas a dar cuenta, que lo sobrenatural va a acontecer en tu vida. Yo vengo a hablar con gente que están pasando por un proceso el cual tiene determinación. Yo vengo a hablar con alguien que conoce la posición espiritual en la que se encuentra. Cuando tú entiendes y sabes la posición espiritual que tú te encuentras. Ellos no hay guerra que te atormente. Tú sabes por qué, porque tú tienes que reconocer tu posición. Mi alma bendice al Señor. Hay algo que me llama la atención de David. Y era que David no era cualquier guerrero, sino que David era un guerrero que sabía lo que él tenía. Mi alma bendice a Dios. Quizás el Goliat que le hacía la guerra era un Goliat grande, una estatura grande. Pero David era un guerrero. Hay gente que tiene que ser guerrero en medio del campamento. Cuando tú entiendas que en el campamento que tú estás tienes que volverte un guerrero, vas a entender el llamado y el ministerio que he puesto en tus manos. Cuando tú entiendas que la guerra es por lo que tú tienes, vas a entender que la guerra que tú estás peleando, tienes que pelearla. Mi alma bendice al Señor. Yo vengo a hablar con alguien que entiende lo que es por todas partes del Señor. David no era cualquier cosa. Quizás a ti no te conoce mucha gente. Mi alma bendice al Señor. Aleluya. Pero Dios lo va a hacer como quiera. Mi alma bendice a Dios. Tú sabes que a David no lo conocía nadie. Y dice que David estaba peleando con osos, con leones. Mi alma bendice al Señor. Dios necesita gente en este tiempo que sean como David. Mi alma bendice a Dios. Gente que sean decididas. Gente de mi alma bendice a Dios que sean guerreros en medio del campamento. Tú tienes que ser un guerrero. Cuando tú eres guerrero, el problema ya no es problema, sino que tú entiendes que en medio de la guerra tienes que volverte un guerrero. Un guerrero no es cualquiera. Un guerrero es aquel que reconoce su posición espiritual. Un guerrero es aquel que sabe con lo que está peleando. Un guerrero es aquel que dice, se levanta y dice, yo tengo una armadura puesta. Y yo sé que aunque yo esté viendo lo viento contrario. Yo sé que yo voy a pelear, buchet o anaya. Porque el que está conmigo es más grande que los vientos que vienen contrario para mi barca. Hay vientos que van a estar contrario para tu barca. Pero cuando el capitán está adentro, no importa los vientos como se muevan afuera. Lo que me gusta de Dios es que Dios es experto. Mi alma bendice a Dios en hacer cosas que tú no te imaginas. Dios es experto. Mi alma bendice a Dios en capacitarte. Dios es experto en que cuando algo lo tienen como desechado. Como cuando algo lo tienen que no puede sacarse algo de eso. Dios dice, no, de eso hay algo porque yo deposité dentro de esa básica. Lo que me gusta de Dios es que cuando el Dios ve, cuando tú dices, es que es imposible. ¿Cómo es que Dios lo va a hacer? Dios te dice, lo que pasa es que tú no entendías que yo soy el Dios de los imposibles. Cuando tú entiendas que tu Dios es el Dios de los imposibles, lo que tu mente humana ve imposible para Dios que es posible. Tú sabes que me impacta, que la Biblia relata que había una mujer que hacía 12 años padecía de un flujo de sangre. Pero dice que esta mujer hubiese gastado todo lo que ella tenía en diferentes médicos. Me imagino que esta mujer anduvo por todos los lados buscando sanidad en la ciencia en el hombre. Uche, le becuán, hay gente que busca sanidad en el hombre. Mi alma bendice al Señor. Pero de repente, ella se entera que Jesús anda en la ciudad y dice que cuando ella se entera, estaba una multitud que rodeaba a Jesús. Y ella en medio de la multitud lo tocó. Uy, cancelí. Ella arrebató su milagro. Ay, Dios mío. Es que hay gente que tiene que arrebatar el milagro que ellos quieren. Uy, canamazotua. Tú tienes que volverte guerrero y arrebatar tu milagro. Pero cuando ella le pone la mano al maestro, dice las palabras que él sintió que alguien lo tocó. Y cuando Jesús voltea, dice, alguien me ha tocado porque de mí salió poder. Mi alma bendice al Señor. Y esta mujer recibió su milagro. ¿Tú sabes por qué? Porque esta mujer se decidió. Mi alma bendice al Señor. Ella sabía que el médico no tenía solución. Hay gente que tienen que saber que el pronóstico que te dieron, el pronóstico que el médico te dio, no es el pronóstico que es para tu vida. Mi alma bendice al Señor. Yo conozco a un Cristo. Mi alma bendice a Dios que a esa enfermedad que te está haciendo la guerra. Ay, Dios mío, Espíritu Santo, le echa afuera. Yo conozco un Dios que no le importa el nombre de la enfermedad ni cómo se llame. Mi alma bendice a Dios. Él es que el médico por excelencia. Lo que pasa es que tú tienes que entender que Dios que te llamó es un Dios que vive y reina. Cuando tú conoces el Dios que te llamó, a ti no te importa. La guerra que tú estás peleando, Ucai, sino que tú te enfoques en el blanco que es Jesús. Mi alma bendice al Señor. Tú no pienses en la guerra que tú estás peleando. Mi alma bendice a Dios porque tú sabes que en medio de la guerra hay uno que es más grande que la guerra. Hay uno que es más grande que la turbulencia que tú estás pasando ahora. Mi alma bendice al Señor porque tú sabes que hay uno que es más grande que todo lo que tú estás pasando. Hay momentos que Dios te saca de áreas para él capacitarte. Hay momentos que Dios te mueve de lugares para él poder hacer lo que él va a hacer contigo. Es necesario, mi alma bendice al Señor, de que tú salgas de la tierra, para Dios entregarte la tierra prometida donde habrá leche y miel. Mi alma bendice al Señor. Muchas veces el propósito de Dios es que el hombre no lo entiende. Mi alma bendice al Señor. Pero lo que tú no entiendes ahora, tú lo vas a entender después. Mi alma bendice al Señor. Hay cosas que tú no puedes entender todavía. Mi alma bendice al Señor. En medio del silencio Dios te va a capacitar. Dios te va a entrenar. Dios te va a enseñar que tú no dependes del hombre, que tú dependes de él, que tú dependes de su presencia. Mi alma bendice al Señor. Si la presencia de Dios no está contigo, no vaya a ningún lugar. Ay, Dios mío. Su presencia tiene que ir primero que tú. Su gloria tiene que ir primero que tú. Ushendi liba kuma. ¿Tú sabes por qué? Porque él es el Dios que todo lo puede. Él es el Dios que todo lo sabe. Él es el Dios que todo lo ve. Ay, Dios mío. Hay gente que no han recibido cosas porque ellos dudan del Dios que lo llamó. No dudes del Dios. Mi alma bendice al Señor. Que te sacó de tierra de Quito, a tierra de Canaán. No dudes de lo que Dios te dijo. Cuando tú comienzas a dudar de lo que Dios te dijo, tú caminas, a mi alma bendice al Señor, en otra dirección. Pero cuando tú caminas, en lo que Dios te dijo, tú caminas bajo la voluntad de Dios porque tú no estás creyendo a Dios. Y cuando una mujer se decide a creerle a Dios, algo tiene que acontecer en su vida. Cuando un hombre decide a creerle a Dios, algo pasa en su vida. ¿Por qué? Porque algo se materializa. Tú estás creyendo al que todo lo puede. Mi alma bendice al Señor. Aunque tú veas los vientos contrarios. Aunque tú veas que estás pasando por luchas, pruebas y dificultades. Tú dices, no. Yo tengo un Dios. Mi alma bendice al Señor. Que es mi abogado y es mi juez. Yo tengo un Dios que aunque muchos no me vean. Él está ahí conmigo. Que aunque muchos se han caído en el peor momento. Mi alma bendice al Señor. En el momento de la duda. En el momento de la escasez. Dios ha estado ahí contigo. Mi alma bendice al Señor. Dios nunca está desamparado. Mi alma bendice a Dios. En esas pruebas que tú estás viviendo. Dios nunca te ha dejado solo. Mi alma bendice al Señor. Se necesita alguien en estos tiempos que le crea a Dios. Alguien que se decida a decirle sí. Yo te creo a ti aunque yo vea los vientos contrarios. Yo te creo a ti aunque yo no vea comida. Yo te creo a ti aunque yo no vea nada. Pero yo te creo a ti. Mi alma bendice al Señor. La Biblia dice que cuando Cacó estaba luchando con el ángel. Cacó estaba solo con él. Pero hay gente que ellos quieren recibir cosas. Pero ellos están agrumerados. Shetuaná. Él estaba solo. Y dice las palabras que cuando él estaba luchando con el ángel. Hasta que rayó el alba. Dice que el ángel volteó y le dijo. ¿Cómo te llamas? Y él le dijo Cacó. Ya no te llamarás Cacó sino Israel. Porque luchaste con el ángel y venciste. Hay gente que tienen que luchar. Mi alma bendice al Señor. Hay gente que tienen que ponerse las armaduras de guerra. Mi alma bendice al Señor. Y entender que tienen que luchar contra todo pronóstico. Y entender el llamado que tienen. Cuando tú entiendes el llamado que tú tienes. No importa la guerra que se levante. No importa el pronóstico que se levante. Porque tú sabes quién fue que te llamó. Dios te capacita. Y luego te envía. Tú tienes que entender guerrero que tú no eres cualquier cosa. Tú tienes que entender guerrera que tú eres una muna Débora. Una mujer que fue formada en el silencio. Lo que me impacta de Dios. Que Dios es que experto formando personas. Dios es que experto capacitándote en medio del desierto. Dios es perfecto. Mi alma bendice a Dios. Te cambiaste el nombre. Dios cambia el nombre. Dios te capacita. Y te cambia el nombre. Mi alma bendice al Señor. Aleluya. Porque es que Dios todo lo puede. Es que lo que es imposible para la ciencia humana y para el hombre. Es posible para Dios. Por eso hay momentos. Mi alma bendice al Señor. Que tú te sientes sin fuerza. Pero Él te dice. Yo estoy ahí. Yo soy tu socorro. En medio de duras pruebas. Mi alma bendice al Señor. Hay momentos que tú quieres llorar. Mi alma bendice al Señor. Y el Señor te dice. Yo estoy contigo, mi Hica. Yo estoy contigo, mi Hico. Mi alma bendice al Señor. Tus lágrimas han sido recogidas. Mi alma bendice al Señor. No importa por lo que tú estés pasando. Por donde tú pasaste. Yo también estuve ahí. Cuando las fuerzas se te van. Mi alma bendice al Señor. Aleluya. Cuando tú no puedes más. Mi alma bendice al Señor. Pero ahí es que Dios te dice. Lo que pasa es que tú pensabas. Que era con tu fuerza. Y no es con tu fuerza. Es con mi fuerza. Mi alma bendice al Señor. Las cosas que tú crees. Que tú las vas a hacer tú con tu fuerza. Dios te dice. Mira. No es con tu fuerza. Es con mi fuerza. Que tú vas a avanzar. Es con mi fuerza. Que tú vas a crecer. Es con mi fuerza. Que tú vas a seguir. Es que yo te llevo de la mano. Es que yo estoy contigo. Yo no sé si tú lo puedes creer en esta hora. Pero es que yo te llevo agarrado de la mano. Y mientras yo esté a tu lado. Mi alma bendice al Señor. Caerán mil y diez mil. Las tu diétramas que a ti no llegarán. Mi alma bendice. Mi alma bendice al Señor. Lo que pasa es que el Señor te lleva de la mano. Mujer virtuosa. Hombre de autoridad. Dios te lleva de la mano. Mi alma bendice al Señor. No importa lo que tú veas. Lo que esté pasando. No importa lo que esté aconteciendo. Porque el que está ahí. Nunca se ha ido de ti. Que es el Espíritu Santo. Dios te bendiga.